Pan de la Palabra ¿Por qué? Porque San Pablo hoy día le recomienda a su discípulo querido Timoteo que asuma unas actitudes bien precisas frente a Cristo en la Iglesia y en el mundo. Ante quien se manifestó, se encarnó, fue santificado, fue glorificado, anunciado y aceptado. Ojalá entonces esta palabra nos llegue muy de cerca, aceptado. Es una palabra muy importante en nuestra vida, no soportar sino aceptar. Luego también en el Evangelio de San Lucas, el día de hoy, una actitud frente a la indiferencia, niños indiferentes, personas indiferentes que al fin de cuentas no se sabe lo que nos van a responder o a hacer frente a un acontecimiento. Y más bien coloca el Evangelio dos ejemplos. El de Juan Bautista, una persona muy exigente y austera, y Jesús, un personaje importante, central, que nos da, nos hace asumir una actitud más bien de libertad y con responsabilidad. Un feliz día para todos. Pan de la palabra, mes de septiembre. Encuéntralo en nuestra librería virtual San Pablo.